Comenzamos la historia con un chico sentado en la orilla, de repente un balón se acerca hacia él, seguido de una niña que lo mira fijamente, así es como nos trasladamos al cuarto del prota, donde nos da a entender que estaba soñando, en ese momento se nos presenta el protagonista como Naofumi Iwatani, un universitario otaku que vive con su hermano menor, quien sigue el mismo camino otaku que él, este también vive con sus padres, quienes le dan una mesada para vivir, él aprovecha esto para llevar una vida de otaku sin tener que buscar trabajo, y a diferencia de otros otakus, él no se pasa todo su tiempo encerrado en su habitación, cuando acumula demasiados gastos se va a la biblioteca a leer novelas ligeras o mangas, en una de sus visitas a la biblioteca encuentra un libro titulado las cuatro armas sagradas, este libro cuenta la historia de que para salvar el mundo se deben invocar a cuatro héroes legendarios desde otro mundo, estos héroes llevan diferentes tipos de armas, como la espada, la lanza, el arco y el escudo, después de analizar más a fondo el libro se da cuenta de que las páginas del héroe del escudo están vacías, luego el libro lo absorbe y lo transporta al mundo de las cuatro armas sagradas, al ser transportado ese mundo se da cuenta de que no es el único que fue invocado, ya que también fueron transportados otros tres héroes, frente a ellos se presentan aquellos que los invocaron, los invocadores le explican lo sucedido y por qué fueron invocados a ese mundo, pero los tres héroes a excepción del protagonista se niegan a ayudar, ya que fueron invocados sin previo aviso y desean regresar a su mundo, pero los invocadores les hablan sobre una conferencia con el rey, mientras intentan negociar una recompensa, es ahí donde ya ellos como que comienzan a aceptar las cosas y se dirigen a hablar con él, pero mientras se dirigían a hablar con el rey, una chica pelirroja los observa desde una torre, y cambiando de escena se nos presenta a los cuatro héroes frente al rey, quien es mencionado como el rey de Melromark, luego pasamos a conocer a nuestros héroes, el primero es Renamaki, de 16 años, portador de la espada, luego está Motoyazuki Tamura, de 21 años, portador de la lanza, también está Itsuki Kawasumi, de 17 años, portador del arco, pero cuando nuestro prota iba a presentarse, es interrumpido por el rey, sin embargo, el prota decide interrumpir al rey y presentarse formalmente como Naofumi Iwatani, de 20 años, portador del escudo, a pesar de ser ignorado por el rey, este último explica la situación que están enfrentando en el reino, pero el prota nos explica que ese mundo tiene una profecía apocalíptica en la que se producirán olas de destrucción, si no se evitan el mundo será destruido, cada reino tiene un reloj de arena que al terminar el tiempo desencadenará una ola de destrucción, antes de ser invocados ya había pasado una ola de destrucción en ese reino, pero gracias a varios soldados y aventureros lograron repeler dicha ola, aunque ahora se espera que las siguientes olas sean peores y traigan enemigos más fuertes, ya que mientras la arena del reloj siga cayendo, las olas no terminarán, así que con menos de un mes para la siguiente ola decidieron invocar a los héroes para que los ayuden a repelerlas, y es ahí donde nuestro prota se da cuenta de que está en la misma historia que estaba leyendo en el libro que lo absorbió, así que después de pedir una recompensa por repeler las olas, deciden revisar sus estadísticas y se dan cuenta de que no son lo suficientemente fuertes para enfrentarlas, ya que todos son nivel 1, es así como deciden entonces emprender un viaje para subir de nivel, sin embargo no contaban con que tenían que ir por caminos separados, ya que las armas legendarias se repelen entre sí, por lo que si viajan juntos no podrán subir de nivel rápidamente, al caer la noche les proporcionan habitaciones para que puedan partir al día siguiente, ya en sus habitaciones hablan sobre cómo ese reino se parece a un juego, y se dan cuenta de que son de diferentes lugares de Japón, el prota al enterarse de que en los juegos los escuderos no tienen un buen nivel o su nivel es muy bajo, pues obviamente se agüita, sin embargo al no tener buenas oportunidades en su propio mundo decide que hará todo lo posible para ser mejor en ese mundo, a la mañana siguiente se les informa que cada héroe tendrá un equipo, pero cada aventurero deberá decidir a qué héroe apoyar, al darse cuenta de que nadie quiere apoyar al prota decide intentar reclamar al rey, pero el rey le informa que circula un rumor de que el prota no sabe casi nada sobre su mundo, y un requisito primordial es conocerlo, después de insistir en que alguien lo acompaña en su aventura, la chica pelirroja que los estaba observando al inicio del capítulo decide unirse al grupo del prota, así que el rey decide darles apoyo económico a los héroes, pero Naofumi recibirá más, porque pues le faltan integrantes en su equipo, al partir en busca de equipamiento para sus viajes, luego de separarse para tomar diferentes caminos, la chica se presenta como main Sofia, y ella muy amable se ofrece a llevarlo a conocer la ciudad y decide en ir a una tienda de equipamiento para viajes, al presentarse con el dueño de la tienda deciden comprar equipo que no es precisamente barato, así que solicitan armas que cuestan 250 monedas de plata, pero cuando el prota intenta tomar una espada recibe una descarga eléctrica, y se da cuenta de que su arma legendaria repele cualquier tipo de arma secundaria, por lo tanto deciden comprar armadura para el prota, después de salir de la tienda deciden ir a un prado para subir de nivel, mientras luchan contra unos bichos se encuentran con el héroe de la espada, quien acaba rápidamente con esos enemigos, al atardecer deciden regresar a la tienda para comprar equipo para Sofia, mientras el prota intenta regatear, Sofia busca su equipamiento y al terminar de elegirlo se da cuenta de que suma 480 monedas de plata, después de realizar la compra deciden ir a comer, mientras buscan lugares donde puedan recolectar más materiales y de ahí es donde descubren una mazmorra que deja caer buenos materiales, Sofia le ofrece al prota beber vino juntos, pero el rechaza la oferta, en ese momento Sofia explica que en ese mundo las mujeres tienen un poder superior o son superiores a los hombres, pero al prota le valió madre si decide irse a descansar, permitiendo que Sofia beba sola, en su habitación revisa su dinero y se da cuenta de que solo le quedan 200 monedas de plata, la habitación costó 30 monedas de cobre y la comida para 2 personas 5 monedas de cobre, sobrando 199 monedas de plata, finalmente decide descansar para madrugar al día siguiente, pero al despertar se entera de que todas sus pertenencias han desaparecido y piensa que le han robado, cuando se dirige a la habitación de Sofia es interceptado por guardias del castillo con la orden de arrestarlo, al llegar al castillo se encuentra con Sofia escondiéndose detrás del héroe de la lanza, pero Naofumi les cuenta que le han robado todos sus materiales, sin embargo el rey lo interrumpe y le cede la palabra a Sofia, quien miente diciendo que el protagonista había bebido demasiado y había intentado agredirla, cuando logró escapar pidió ayuda al héroe de la lanza, el prota pide pruebas para defenderse, pero casualmente llega un caballero que lleva la ropa de Sofia y dice que la encontraron en la habitación del protagonista, a pesar de que nadie cree en su versión, el prota se da cuenta de que Sofia se unió a él solo para manipularlo y obtener equipamiento, mientras todos discuten sobre el error de invocar a todos los héroes y de que no debieron invocar sobre todo al héroe del escudo, el prota decide que lo devuelvan a su mundo e invoquen a otro héroe en su lugar, sin embargo el rey explica que no pueden invocar a otros héroes a menos que los actuales mueran, al escuchar esto decide enfrentar las olas a su manera, aunque haya perdido su reputación y honor como héroe, es por eso que decide irse del reino y en su camino se encuentra con el vendedor de armas, quien intenta golpearlo pero no lo hace, y en cambio lo lleva a su tienda y le regala una capa, mientras pelea contra unos monstruos sube de nivel, pero pasó toda la noche luchando contra esos bichos, al regresar al rey no va a vender las pieles de los monstruos que derrotó, pero el muy hijo de la chingada intenta estafarlo, esto obliga al prota a jugar sucio y esparcir el rumor de que los mercaderes que lo contradigan terminan con mordeduras, después de vender las pieles va a pagar al hombre que le regaló la capa, luego encuentra y vende una planta y decide ir a comer, en el restaurante se encuentra con tres personas, que de manera burlona dicen que intentarán unirse a su grupo, pero cuando este se retira del restaurante intentan asaltarlo, por lo que el prota los derrota fácilmente, después de la pelea se le acerca un vendedor de esclavos que le ofrece compañía sin temor a traiciones debido a una maldición, en ese momento el prota ve a una niña semi-humana con la mirada perdida, cuando el prota observaba la semi-humana el vendedor le muestra un espécimen muy bueno pero su precio era de 15 monedas de oro, el prota se da cuenta de que le ofreció su modelo más caro sabiendo que no puede comprarlo, al decidirse en comprar uno barato el vendedor le ofrece semi-humanos aunque no son para combate o trabajos pesados, a lo cual el prota decide entrenarlo si es necesario, así que una vez se los muestra nos topamos con la niña semi-humana que estuvo observando, ella era una especie de mapache que estaba enferma tanto física como mentalmente, debido a que su anterior dueño era un torturador, el prota decide comprarla y establece un pacto entre ellos, lo cual le causa dolor a la mapache al inicio, pero ahora ella no puede desobedecer a su nuevo amo, después de pagar al vendedor el protagonista le pide su nombre a la mapache, quien se presenta como raptalia, al día siguiente van a la tienda del hombre que le dio la capa para buscar equipo para raptalia, tras comprar una daga para ella el protagonista la ordena apuñalar un globo naranja, aunque raptalia se niega inicialmente, sin embargo el contrato que firmaron la obliga a obedecer o sufrir a una descarga eléctrica, mientras caminan ven a otro comprador de semi-humanos que los maltrata severamente, pero por ahora raptalia tiene hambre, por lo que deciden comer antes de ir a luchar, en el restaurante el protagonista pide la comida más barata para él y un menú infantil para raptalia, después de comer se dirigen a los prados para entrenar a raptalia en combate cuerpo a cuerpo y ganar experiencia, durante la caza raptalia pregunta quién es él, a lo que nuestro prota responde que es un héroe invocado, esto despierta en raptalia recuerdos de cómo sus padres hablaban de los cuatro héroes y cómo el héroe del escudo era el más apreciado por los semi-humanos, al terminar su relato el prota le da una medicina que sabe muy mal pero insiste en que debe tomarla para su salud, pero esa noche mientras raptalia duerme sueña con la primera ola de destrucción que acabó con la vida de sus padres, así que se despierta gritando y el prota intenta tranquilizarla, al día siguiente él vende la medicina que había preparado, que de hecho se vendió bien debido al incremento en la demanda de medicinas tras las olas destructivas, al salir ve a raptalia observando a unos niños jugar con una pelota, nuestro prota le pregunta si quiere una, a lo que ella responde que no, pero él le regala una de todos modos, esa noche buscan una posada para poder descansar y al día siguiente pasan el día paseando y disfrutando de la comida local antes de regresar a su entrenamiento, en un momento inesperado un monstruo débil en forma de conejo intenta atacar a raptalia, pero el prota la protege y recibe una mordida del animal, y a pesar de la resistencia inicial de raptalia en atacar al conejo por temor a la sangre, finalmente lo hace luego de escuchar algunas palabras de aliento del prota, después visitan la tienda del herrero donde el prota pide una nueva espada para raptalia, mientras ella admira su nueva arma, el prota pregunta acerca de lugares cercanos a los que podrían llegar con el equipo actual, una vez llegan a la ciudad siuk, venden sus objetos y preguntan sobre cómo conseguir dinero rápido, se les indica la ubicación de una mina donde podrían obtener dinero, pero se les advierte de un monstruo que habita allí desde la primera ola, al llegar a la mina empiezan a extraer las gemas preciosas, pero son interrumpidos por un monstruo similar al que mató a los padres de raptalia, paralizada por el miedo raptalia se queda inmóvil, mientras que el protagonista actúa rápidamente y se la lleva, sin embargo el monstruo los alcanza y el prota le dice a raptalia que ella debe derrotarlo mientras él sirve de distracción, aunque al principio se niega por miedo, pero al darse cuenta de que podría perder a otro ser querido reacciona y ataca al monstruo, una vez terminada la batalla raptalia corre a abrazar al prota, temerosa de perder a otro ser amado, después naofumi y raptalia se encuentran en la tarea de cazar monstruos con apariencia de erizo, pero un descuido resulta en que naofumi sufre una herida, pero también observamos que raptalia ha crecido considerablemente, al llegar a la tienda del herrero naofumi se da cuenta de que en este reino las niñas son especialmente apreciadas, dado que raptalia no deja de recibir regalos de los mercaderes, cuando buscan comprar más equipamiento para raptalia, ella insiste en que naofumi quien ya ha resultado herido en los prados también necesita equipo, a pesar de que las armaduras mostradas no la agradan a raptalia, el herrero decide crearle una sumedida, al ir a comer raptalia asegura que ya no es una niña, pidiendo lo mismo que naofumi, tras pasar la noche van a ver como quedó la armadura que encargaron, con la cual raptalia se siente satisfecha con el resultado, mientras tanto el herrero revela que la seguridad del reino está aumentando gradualmente y que los héroes y sus grupos serán transportados al campo de batalla en cuanto caiga el último grano de arena, en una visita a la iglesia para ver cuanto tiempo queda para la siguiente ola se encuentran con los otros héroes, motoyazo intenta captar la atención de raptalia, pero ella lo ignora y vuelve con naofumi, mientras que los demás héroes parecen considerar a naofumi un estorbo en el campo de batalla, al regresar a su posada raptalia pregunta si tuvo problemas con los otros héroes, a lo que naofumi se niega a responder, convencido de que nadie le creería si contara la verdad, a la mañana siguiente se ve como la gran mayoría de los aventureros están preparados para la próxima ola, raptalia reafirma su lealtad a naofumi, prometiendo estar a su lado pase lo que pase, cuando llega el momento son transportados al lugar de la ola, mientras los otros héroes se dirigen a la batalla, naofumi y raptalia van a ayudar a un pueblo cercano, el plan de naofumi es atraer a los monstruos para que los habitantes de la aldea puedan escapar, pero se da cuenta de que los monstruos son demasiados, así que idea un plan para acabar con ellos y reducir los daños en el pueblo, su plan es un éxito y los aldeanos agradecidos deciden ayudar a combatir a los monstruos, cuando se encuentran con un monstruo que no pueden derrotar, raptalia entra en acción y lo derrota, sin embargo de repente una lluvia de fuego cae sobre ellos, causada por los caballeros del reino que intentan acabar con la vida de naofumi, pero en eso un monstruo que casi derrota a los soldados aparece, pero naofumi lo salva, cuando los demás soldados se retiran, un pequeño grupo se queda para apoyar a naofumi y raptalia en combate, una vez derrotan a los monstruos el cielo se despeja y los aldeanos agradecen a naofumi por su ayuda, mientras tanto el reloj de arena gira y comienza la cuenta regresiva para la próxima ola, es así como los héroes son invitados por el rey a una celebración en su honor, en donde también recibirán recompensas y mientras disfrutan del festín, raptalia le lleva comida a naofumi, sin embargo la celebración se interrumpe cuando motoyasu desafía a naofumi a un duelo, ya que fue motivado por las revelaciones de sofia sobre el estatus de esclava de raptalia, y el rey como siempre de castroso valida el duelo, forzando la participación de naofumi, el duelo comienza con motoyasu llevando la delantera, ya que naofumi no puede usar armas debido a la maldición de su arma legendaria, no obstante naofumi se mantiene firme y comienza a ganar terreno, pero cuando estaba a punto de derrotar a motoyasu, la muy hija de la chingada de sofia lanza una ráfaga de viento que hace tropezar a naofumi, aprovechando la distracción, motoyasu lanza un ataque y lo derrota, a pesar de que nuestro prota revela la interferencia de sofia en el duelo nadie le cree, y también descubrimos que sofia es la hija del rey, y todos temen contradecirla por miedo a la represalia real, con naofumi derrotado, raptalia es liberada de su sello de esclavitud y motoyasu es declaro del vencedor, a medida que se llevan a raptalia, naofumi se ve superado por la frustración, liberando un poder oculto de su escudo conocido como la serie maldita, raptalia sin embargo se enfrenta a motoyasu, insistiendo en que quiere permanecer con naofumi, en ese momento los otros dos héroes intervienen para aclarar que motoyasu perdió cuando sofia usó su magia, y que el rey está ocultando este hecho para proteger a su hija, naofumi afligido y afectado por el hechizo de su escudo rechaza a raptalia, sin embargo ella le hace recordar su bondad y lealtad, insistiendo en que confía en él y agradece su constante protección y cuidado, estas palabras conmueven a naofumi, quien logra liberarse del hechizo de su escudo, mientras que el otro wei de motoyasu cegado por la ira acusa a naofumi de lavarle el cerebro a raptalia, pero sus compañeros le hacen entrar en razón, mientras tanto raptalia continúa consolando a naofumi, y ya para finalizar, raptalia explica que los semi-humanos crecen de acuerdo con su nivel, y le ofrece comida a naofumi, él se sorprende al descubrir que ha recuperado su sentido del gusto, el cual había perdido tras una traición pasada, luego se nos revela que un espía de la reina ha estado siguiendo de cerca al rey y a su hija, con la intención de evitar que la llegada de los cuatro héroes legendarios cause conmoción en los demás reinos, y durante la ceremonia de entrega de las recompensas por detener las olas, al prota se le niega su premio debido al costoso hechizo de liberación que nadie les pidió, no obstante los demás héroes intervienen para defender a naofumi, destacando como esta decisión podría afectar la reputación del rey, razón por la que naofumi recibe su recompensa y todos dejan el castillo, mientras que naofumi y raptalia regresan al lugar donde la compró, y ella decide volver a colocarse la marca de esclavitud como muestra de su confianza en él, mientras que el vendedor bromea sobre vender a la ahora adulta raptalia por 20 monedas de oro, alegando que ya no es virgen lo que provoca la indignación de raptalia, cambiando de tema naofumi se topa con huevos de filolia y decide comprar uno con la esperanza de que podría resultar ser un dragón, después en la tienda de medicinas naofumi se encuentra con un conocido de un pueblo que salvó durante una de las olas, este le obsequia un recetario de medicinas altamente efectivas y le menciona que la dueña de la tienda de magia también quiere verlo, pues el salvó a su nieto, la anciana le regala un grimorio para aprender nuevas habilidades, pero el único problema es que naofumi no puede leer el idioma, por lo que raptalia se ofrece ayudarlo, a la mañana siguiente naofumi despierta a raptalia para mostrarle como el huevo que compró ahora se ha convertido en un pequeño polluelo, este polluelo llamado filo crece sorprendentemente rápido, sin embargo su tranquilidad se ve interrumpida por sofia, quien anuncia que motoyasu ha asumido el control de la región y ha establecido un peaje bien pinche caro, naofumi protesta ante esta injusticia ganándose el apoyo del pueblo, en ese momento los espías de la reina llegan con un pergamino, que provoca que sofia nerviosa desafía a naofumi a una carrera por la gobernación de la región, ante la petición de los aldeanos naofumi acepta el desafío y comienza a prepararse para la carrera, motoyasu intenta provocar a naofumi, pero filo lo lanza lejos con una patada, durante la carrera los soldados del rey intenta sabotear a naofumi con trampas, pero filo se enfada y corre más rápido, ganando la carrera y evolucionando en el proceso, sofia acusa a naofumi de hacer trampa, pero los espías de la reina intervienen nuevamente, aclarando que el verdadero infractor fue motoyasu, sofia se retira avergonzada y los aldeanos agradecen a naofumi, cuya única petición por ayudarlos es una carreta, para así transportar sus pertenencias y una placa para evitar el peaje, al salir de la ciudad de raptalia se marea y deciden hacer una parada para que descanse, al día siguiente naofumi se despierta para encontrar una niña durmiendo a su lado, dejándolo bastante sorprendido, aunque dejando esto de lado el grupo se dirige con el herrero, pero al observar el hambre de filo nuestro prota le ofrece su sándwich, sin embargo filo se transforma en pájaro y se lo come todo, y ahí se nos revela que filo es una princesa de los filolial, lo que le otorga la capacidad de transformarse a voluntad, pero mientras buscan ropa para filo se encuentran con una costurera que puede crear vestimentas que no se desgarren durante sus transformaciones, sin embargo para lograrlo necesita un material especial que no posee, hilo mágico, creado a partir del mana del usuario, así que deciden buscar a la hechicera que les había regalado el libro de magia para que cree el hilo mágico, pero se encuentran con un problema, su piedra mágica se ha roto, razón por la que nuestra prota se compromete a buscar otra, dado que la piedra mágica no se puede conseguir tan fácilmente, deciden dedicarse al comercio por el momento, en su camino se encuentran con un hombre que necesita llevar medicina a la cima de una montaña, nuestro prota a cambio de una moneda de plata acepta la tarea y se pone en marcha, al llegar asista a la madre del hombre, quien le paga antes de que nuestro prota retome su camino, los días pasan y nos muestran como guían a un comerciante, para que así lo llamen como el santo del dios pájaro, sin embargo en el camino son emboscados por saqueadores, pero raptalia toma la rienda de la situación, usando una habilidad que le permite camuflajearse con su entorno y capturarlos, para así descubrir que estos saqueadores fueron enviados por un competidor para asaltar a su compañero mercader, al reconocer al prota como el héroe del escudo, los saqueadores intentan chantajearle, sin embargo nuestro héroe decide resolver el asunto de manera drástica y amenaza conquistarle la vida, aterrados los saqueadores ceden todas sus posesiones a cambio de sus vidas, y el comerciante muy agradecido ofrece todos sus conocimientos y contactos, algo que nuestro prota acepta, este comerciante incluso les proporciona un contrato con una mina para obtener cualquier mineral que deseen al mejor precio posible, después vuelven a la búsqueda de la piedra mágica, y es que esta se encuentra en un lugar poblado por monstruos, pero al llegar y entrar unas voces intentan manipularlos, pero la dueña de la tienda de magia interviene, permitiendo que Filo los derrote con un ataque de ráfaga, al final del túnel se encuentran con Noe, una bestia no muy grande pero peligrosa, Raptalia y Filo se encargan de atacarla, mientras el prota y la señora les cubren, aunque se dan cuenta de que la bestia tiene oídos muy sensibles, y transforman el escudo del prota en un megáfono para atacar y reventarle los tímpanos, trabajando en equipo logran derrotar a la bestia, finalmente consiguen la piedra mágica y se la llevan para crear un vestido para Filo, y una vez que terminan el hilo mágico llevan el material con la costurera, para que por fin logre crearle el vestido, mientras transportaban una gran carga de pesticidas para combatir una plaga de monstruos planta que ha estado devorando al pueblo, los habitantes buscan la ayuda del prota para tratar a sus enfermos, ya que la planta no solo es un monstruo sino también un parásito que se pega en el cuerpo de sus víctimas, el prota se apresura a curar a los afectados para evitar mayores complicaciones, sin embargo los aldeanos suplican su ayuda para exterminar completamente a las plantas monstruosas, le cuentan que todo comenzó cuando el héroe de la lanza les trajo una semilla entre comillas milagrosa con la promesa de acabar con el hambre del pueblo, pero la semilla comenzó a crecer tan rápidamente que pronto se extendió por todo el lugar, así que el prota se propone eliminar esa amenaza, pero el monstruo se regenera más rápido de lo que puede ser dañado, el prota decidido opta por mejorar los pesticidas que trajo para así poder destruir a ese monstruo, durante este proceso adquiere una nueva habilidad llamada modificación botánica, la cual emplea para neutralizar las semillas del monstruo, al día siguiente modifica otras semillas para prevenir un crecimiento excesivo, permitiendo que produzcan frutos sin el riesgo de transformarse en monstruos, en agradecimiento los aldeanos le ofrecen frutas, que el prota termina vendiendo a un mercader al que había ayudado recientemente, al final el prota pide ayuda para transportar algunos productos a una ciudad conocida por sus aguas termales, al concluir la entrega deciden pasar la noche allí, y Raptalia decide bañarse en las aguas termales, y lee que si una pareja se baña junta en estas aguas quedan unidos para siempre, pero en eso escucha a Filo y Nafumi al otro lado de las aguas termales, pero el prota aún no desea bañarse, a la noche se de Raptalia le lleva bebidas al prota, pero encuentra a Nafumi cepillando el cabello de Filo, lo que provoca ciertos celos en ella, así que piensa sobre un regalo para el prota, recordando una conversación que escuchó sobre Latium, un mineral conocido por potenciar el amor, cuando va en búsqueda del mineral se topa con Filo, quien también buscaba un regalo para el prota, que en este caso era un huevo de pájaro, en un descuido Filo cae en un barranco y Raptalia al intentar rescatarla también cae, pero aterrizan sobre un monstruo jabalí que al despertar empieza a perseguirlas, y aunque logran escapar también encuentran el nido del pájaro que Filo buscaba, pero el jabalí las alcanza, destruye el nido y rompe el huevo, por lo que al final perdieron el mineral y se rompió el huevo, así que Filo y Raptalia enfurecidas consiguen acabar con el jabalí, al regresar al pueblo con el jabalí encuentran unos habitantes que desean comprarlo para su festival, ellas acceden y con el dinero compran un regalo para el prota, quien lo acepta, mientras tanto Raptalia se propone hacer que Nafumi la reconozca como la mujer que es, luego nos encontramos con el prota ocupado creando accesorios para Raptalia y Filo, mientras se preparaban para partir, se toparon con dos individuos que les advirtieron a seguir por ese camino, ya que en una aldea cercana había surgido una peste que enfermaba a todos, al llegar a la aldea descubrieron que la mayoría de los habitantes estaban enfermos, por lo que el prota decidió curarlos el mismo, una vez que terminó de tratarlos, los aldeanos le explicaron el origen del problema, ya que la carne del dragón que el héroe de la espada había derrotado estaba causando enfermedades en los residentes y aventureros, así que el prota aceptó la tarea y se dirigió hacia la montaña, al llegar a la cima se encontraron con el dragón, que ahora era un dragón zombie, el cual lanzó un veneno que afectó a Raptalia, cuando estaban a punto de retirarse, Filo decidió atacarlo, pero se distrajo por un momento y el dragón se la zambuteó, enfurecido el prota desbloqueó de nuevo su habilidad oculta definitiva, escudo de ira, haciendo retroceder al dragón, pero este que estaba siendo consumido por su ira, intentó cazar al dragón, aunque justo antes de actuar recordó como Raptalia lo había ayudado, al hacerlo se percató de que ella estaba gravemente herida debido al fuego que emanaba de su escudo, intentó curarla pero no pudo, de pronto el dragón retrocedió y cayó, pues resulta que Filo lo había destruido desde dentro, liberando un cristal que al ser ingerido provocó la segunda muerte del dragón, al regresar al pueblo el prota intentó sanar a Raptalia, pero la medicina común no fue lo suficientemente efectiva, dado que Raptalia estaba maldita, mientras que Filo le entregó un fragmento del cristal del dragón que el prota insertó en su escudo, esto le otorgó una nueva habilidad que sin el nivel necesario no podría desbloquear, cuando Filo y Raptalia estaban a punto de dormir, le pidieron al prota que se uniera a ellas, pero él se negó, Tras completar una misión de caza de abejas, discuten la idea de volver a la capital, la prioridad es obtener el agua sagrada más efectiva para curar a Raptalia, sin embargo se encuentran con una niña que al parecer adora a los Filoliars, razón por la que se encariña mucho con Filo, así que mientras el prota y Raptalia realizan los encargos dejan a Filo cuidando a Melty, el prota cura a los enfermos del pueblo y al terminar mientras está vendando a Raptalia aparece Filo y Melty, quien desea acompañarlos hasta la capital y todo esto ocurre bajo la vigilancia de la espía de la reina, avanzando el día vemos como se la pasan en el camino hacia la capital, pero al anochecer descubren que Melty no está, pues resulta que está durmiendo en las plumas de Filo, ya que son muy cálidas y suaves, Raptalia también lo intenta y acaba durmiendo junto a Filo, al llegar a la capital Filo pide ir con Melty, el prota acepta pero solicita una recompensa, mientras tanto él y Raptalia se dirigen a la iglesia para obtener el agua sagrada, allí se encuentran con el sumo sacerdote, pero al salir de la iglesia se llevan la sorpresa de que un caballero real lo está buscando, por lo que intentan huir, cuando por fin logran perderlo se encuentran con Motoyasu, quien confronta al prota creyendo que Filo es otra esclava suya, mientras pelean causan destrozos en la zona, incitando a los habitantes a pelear también, justo cuando Motoyasu está a punto de acertar un golpe, aparece el guardia real que estaba siguiendo al prota para impedir la batalla, sin embargo Sofía interviene, permitiendo que continúe en el duelo usando su autoridad de princesa, aunque inesperadamente aparece Melty revelando que ella es hermana de Sofía, y mientras Melty se disculpa con los habitantes aparecen Raptalia y Filo, Motoyasu al ver a Filo se acerca para hablar con ella mientras insulta al pájaro regordete, que arruinó la carrera, al oír esto Filo se enfada y lo envía a volar con una patada en la entrepierna, aunque luego Melty desea hablar con el prota, así que la lleva a la heredía, para que Melty revelara que a pesar de ser menor que su hermana, él la heredera al trono, al escuchar esto el prota le pide que se retire, pues detesta la realeza, y resulta que Melty fue enviada por su madre con el objetivo de prevenir que el rey continúe discriminando al héroe del escudo, no obstante el prota se niega a escucharla, puesto que desconfía de la palabra de la realeza, Filo sin comprender por qué su amo se ha enfurecido con su amiga, huye del local llorando, al salir se encuentra con el caballero que asistió al prota en su batalla contra Motoyasu, este guardia junto a un grupo de sus compañeros solicita unirse al equipo del prota, conmovidos por su valentía durante la batalla, el prota acepta con la condición de que le compren un colgante sobrante, el prota intrigado por las estrellas que ve junto a sus niveles pregunta al herrero qué significan, este le explica que son útiles para subir de nivel, cuando llegan a la iglesia para mejorar su nivel intentan estafarlo, aparte de que el grupo del héroe del escudo ha sido vetado para el ascenso de rango, tras ser rechazados deciden acudir al vendedor de esclavos para indagar si él conoce alguna alternativa de subir de rango, el vendedor les revela que podrían lograrlo en otro reino, pero también le ofrece armamento para filo, unas garras contra dragones que el prota termina adquiriendo, buscando un lugar para probar las nuevas garras el vendedor les asigna una misión en la que derrotan fácilmente a un monstruo en las alcantarillas, ya entrada la noche utilizan el agua bendita para curar a Raptalia, mientras el prota le cuenta sobre cómo piensa derrotar a la próxima ola que se avecina, noticia que entristece a Raptalia, pues no desea que su amo abandone este mundo, al día siguiente se preparan para la próxima ola y se dirigen a un pueblo que parece desolado y destruido, ya que descubren que el héroe del arco ha iniciado una rebelión en el pueblo, proclamándose su líder y causando un fuerte incremento en los impuestos, durante una comida en un restaurante se encuentran con los otros dos héroes, quienes creen que el prota está suplantándolos para quedarse con sus recompensas, el protagonista explica fríamente todo lo sucedido y luego se retira, más tarde visitan al herrero para recoger sus armaduras y justo entonces llegan los aventureros con el dinero requerido para unirse al grupo, el prota los acepta y se preparan para la siguiente ola, mientras la espía de la reina informa sobre cómo Melty se puso en contacto con el grupo del héroe, a cinco minutos del inicio de la ola el prota y su grupo revisan su equipamiento y los recursos que necesitarán para el combate, el prota entrega raptale y afilo los regalos que había preparado, las cuales los aceptan, al llegar el momento de la pelea son transportados a donde tendrá lugar la ola, al llegar empiezan a derrotar a los monstruos que se les presentan, pero para su sorpresa la madre del hombre a quien ayudaron anteriormente logra derribar a los monstruos de un solo golpe, después de tres horas logran evacuar a los habitantes del lugar y envían al prota a auxiliar a los otros héroes, pero en su camino observan un barco flotando en el cielo, así que deciden investigar, al llegar al barco descubren a los héroes luchando contra monstruos que se regeneran cada vez que pierden la vida, pero el prota se da cuenta de que los monstruos solo son una distracción y que el verdadero enemigo está escondido en las sombras y su nombre es el devorador de almas, un monstruo de gran fuerza, el prota decide utilizar el escudo de ira para intentar vencerlo, al hacerlo vemos como el dragón zombie conserva sus recuerdos y utiliza ese odio para controlar al prota, lo que también afecta a philo porque ella ingerió una gran parte de la gema, mientras el prota pelea con el monstruo, raptale avisa a los demás héroes para que se unan y ayuden a derrotar al demonio, en medio de la lucha mental contra el dragón zombie, raptale aparece para ayudar al prota permitiéndole dominar el poder que le ha sido otorgado, una vez domina este poder pone a prueba una nueva habilidad que aprendió con su escudo, logrando así derrotar al devorador de almas, pero en el momento menos esperado una chica llamada glass aparece, marcando el inicio de la verdadera batalla de esta ola, ya que glass derrota con un solo ataque a los tres héroes, ante el peligro de la situación el prota intenta usar la prisión de escudo, pero glass se libera con facilidad y a pesar de que recurre nuevamente a su escudo de fuego, el prota se encuentra desventaja, ya que glass posee una tremenda fuerza que logra atravesar su escudo y aunque este intento utilizar la habilidad que usó para derrotar al devorador de almas, de nuevo glass se libera sin ningún esfuerzo, y un intento de escape fallido ocurre con un ataque de glass que los daña levemente, una vez terminada la ola glass se retira prometiendo reanudar su duelo en otro momento, y es así como glass entra al portal y la ola concluye, los aldeanos celebran su fin, pero el prota mientras tanto se sumerge en sus pensamientos, cuestionándose sobre la naturaleza de las olas y la aparición de una cuenta regresiva, es entonces cuando un soldado real aparece para convocar a los héroes a la presencia del rey, el monarca exige saber de dónde proviene el nuevo poder del prota y amenaza con represalia si se niega a contarlo, sin embargo el prota cansado de los abusos del rey le responde de manera ofensiva para ponerlo en su lugar, obviamente ante la amenaza el rey decide hacer que Raptal y Efilo paguen por su insolencia, pero ahora tenía mayor razón para que el prota le plante cara y logre intimidarlo antes de retirarse, Melty al enterarse de que Naofumi estuvo en el castillo acude a hablar con el rey para insistirle en su reconciliación con el héroe del escudo, ya que su intención es poner fin a las olas que continúan cobrando vidas, pero Sofía intenta hacer que Melty desista de su petición, aunque Melty se mantiene firme y deja en ridícula Sofía antes de retirarse, por otro lado el prota visita la tienda del herrero para obtener información para un viaje que está planificando, su destino es Schildfriend, un reino de semi-humanos que aceptan a los humanos, al cual irá para ascender de rango, el herrero les proporciona lo necesario para el viaje y les da regalos para todo el grupo, poco después Melty se encuentra con ellos y le pide al prota que se reconcille con el rey para lograr la paz, sin embargo Melty no contaba con que los soldados que la escoltaban iban a traicionarla y tratar de ejecutarla, al darse cuenta de la situación el prota interviene y salva a Melty, en respuesta el guardia real acusa al prota de secuestro, refiriéndose a él como el demonio del escudo y ordena a sus soldados atacar al grupo del héroe, estos se defienden atacando a los soldados sin darse cuenta de que la batalla estaba planeada para ser grabada, cuando finalmente se ordena la retirada se revela que un grupo de personas ha estado manipulando las grabaciones para perjudicar la imagen del grupo del héroe, los vídeos adulterados se difunden por todo el reino, mientras tanto el grupo se esconde en un bosque cercano, y ahí Melty revela que su hermana Sofia es la que está provocando toda esta trampa, porque si Melty muere Sofia heredaría todo, es por eso que la chica ruega al protagonista que deje de lado sus rivalidades y se una al rey, pero él se niega, Melty decide entonces volver a la capital para intentar solucionarlo, pero el prota le advierte que si vuelve Sofia ordenará su ejecución, así que mejor le propone unirse a ellos, cosa que esta chica acepta, al día siguiente el grupo parte hacia un destino por el momento desconocido, dejando atrás el carruaje para evitar llevar una carga, descansan en una cueva al atardecer y ahí es donde Melty pregunta al prota por qué mantiene una mala relación con su padre, él explica todo y Melty comparte que su madre es en realidad más poderosa que su padre, lo que provoca las risas del prota, en su ida por un camino estrecho Melty se resbala, pero el prota la atrapa antes de que caiga, aunque gracias a eso mostraron su ubicación, al verse acorralados descubren que son los otros tres héroes quienes ahora los buscan, Melty revela que toda la situación es el resultado de una conspiración y la castrosa de Sofia aparece de repente alegando que el escudo del prota tiene el poder de lavar cerebros, algo que Motoyasu le cree, pero los otros dos héroes tienen dudas, sin embargo Melty le insiste al prota en huir, cosa que no se la pensó dos veces, usando a filo para intentar escapar, Motoyasu lanza una pulsera a filo que le impide transformarse, al caer este tipo intenta tomarla, pero Melty hace el esfuerzo por salvarla lanzando un hechizo, aunque terminó fallando, mientras que Sofia intenta chingarse al prota y a Melty, revelando sus verdaderas intenciones, pero Filo envía a volar a Motoyasu con los guantes de fuerza que le regaló el herrero, mientras que los otros dos héroes ven la verdad mientras el grupo del prota escapa, una vez a salvo la espía de la reina interviene solicitando una audiencia entre la reina y el prota, a lo que este acepta, mientras tanto Raptalia descubre algo alarmante, una montaña en llamas, incendiada por la loca de Sofia, la cual da la orden de emitir la noticia, y cambiando de escena, observamos al prota comprando alimentos mientras recopila información, al darse cuenta de que no podrán llegar a Shilfren, deciden buscar a la reina, y una vez llegan a una región poblada por semi-humanos, Melty relata como un gobernador murió en la primera ola, lo que provocó que los pueblos a su cargo fueran masacrados por órdenes del rey de Melromac, Raptalia se torna nostálgica, ya que ella vivía en ese lugar, mientras Melty habla de un conocido que vive en la zona, este aparece por detrás de ellos y se presenta como Bon Ranchnot, quien los invita a su mansión, proporcionándoles alimento y alojamiento, Raptalia se ofrece a vigilar para que el prota pueda descansar, mientras tanto, Philo y Melty se van a explorar la mansión, en una escena observamos al rey hablando sobre el héroe del escudo, recordando una experiencia desagradable que tuvo en el pasado, durante la noche Naofumi se da cuenta de que Raptalia está inquieta, sufriendo nuevamente las pesadillas que tenía cuando era niña, y se despierta gritando, no Rifana, justo en este momento el prota observa como se llevan detenido a Ranchnot, pues resulta que un noble vecino acusó a Ranchnot de alojar al protagonista, mientras se esconden en un armario Melty aparece ordenando que dejen la mansión en paz, sin embargo aparece el noble acusador lo que enfureza a Raptalia, y cuando buscan a Philo descubren que Melty se había ido con el noble a Melromarc, razón por la cual el prota decidiera rescatarla, luego observamos a Raptalia recordando su pasado cuando era niña esclava, junto a otros niños semi-humanos, pero en la entrada de la mansión del noble se aglomera una multitud que quiere liberar a Ranchnot, mientras que el prota aprovecha la situación para infiltrarse, y Melty está hablando con el noble, quien utiliza a Ranchnot para intentar descubrir la ubicación del prota, por otro lado Naofumi deja a Philo distrayendo a los guardias mientras él y Raptalia van a rescatar a Melty, en el camino Raptalia recuerda su pasado cada vez que ve algún lugar conocido, y al encontrar a Melty el noble intenta usarla como rehén, pero el prota llega a tiempo para salvarla, Raptalia confronta al noble, insinuando que él es el responsable de matar a los semi-humanos, luego observamos una especie de flashback en donde un grupo de semi-humanos estaban jugando mientras Raptalia y Rifana charlaban sobre el héroe del escudo, de repente la primera ola de destrucción hace su aparición, y volvemos a la escena donde Raptalia amenaza al noble, dando a entender que ella misma fue una de sus esclavas, consumida por el odio que siente por él, intenta asesinarlo, pero el prota interviene para calmarla, en un intento de escapar el noble resbala con una espada, lo que le hace caer por la ventana y termina perdiendo entre comillas la vida, Ranchnoth agradece al prota por su rescate, y después se dirige a buscar a los semi-humanos que tenía escondidos en el sótano, mientras descienden vemos a Raptalia recordar su pasado, a medida que se reconstruye su pueblo, sin embargo aparecen los guardias de Melromar con la intención de exterminarlos y esclavizar a los niños, ahí se revela como Raptalia y Rifana fueron vendidas a aquel noble despiadado que las torturaba sin cesar, lo que resultó en la grave enfermedad de Rifana y como resultado pues murió, mientras que Raptalia fue vendida al comprador que a su vez la vendió al prota, pero también descubren a más semi-humanos sobrevivientes, entre ellos Kill, un amigo de Raptalia, mientras le cuenta que está viajando con el héroe del escudo, el prota cura las heridas de Kill y se menciona como a Rifana le hubiera encantado conocer al héroe del escudo, Raptalia intenta buscar a Rifana pero es demasiado tarde, pues ella falleció hace mucho tiempo, llena de culpa Raptalia se lamenta de no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a su amiga, así que el prota la consuela y logra tranquilizarla y por un breve momento Raptalia tiene una visión con Rifana, hablando sobre regresar a su pueblo, al salir del sótano se encuentran con el noble, que milagrosamente aún está vivo, este invoca a un antiguo monstruo sellado en una ruina y una vez liberado el monstruo acaba con la vida del noble, en eso también observamos a un Filolial dialogando con un semi-humano que se parece a Filo y que al enterarse de que Filo es una posible candidata para ser la reina Filolial decide visitarla, aunque luego vemos al grupo del prota huyendo del monstruo, así que Filo decide enfrentarse a él y Melty se da cuenta de que Filo puede servir de distracción para alejar al monstruo de la ciudad, sin embargo Raptalia no quiere dejar a Kill solo, por lo que lo dejan bajo el cuidado de Rangenoord, el grupo del prota se aleja de la aldea buscando un lugar libre para combatir al monstruo, ya que este monstruo resulta ser demasiado fuerte y logra vencer al grupo del prota con facilidad, al verse acorralados el prota decide utilizar su escudo de ira, pero una voz lo detiene, entonces aparece una niebla mágica y varios Filolials que rodean al monstruo, pero el prota intenta de nuevo usar su escudo de ira, pero algo se lo impide, es entonces cuando la reina de los Filolials interviene y ayuda al grupo, logrando derrotar al monstruo con un ataque tan rápido que lo mata al instante, la reina se presenta como Fitoria y en eso Melty habla sobre una Filolial que fue criada por un héroe legendario y esa Filolial es Fitoria, la cual los guía a un templo sagrado de los Filolials, en eso Filo siente hambre, así que deciden pasar la noche allí, mientras comen los Filolials miran al prota esperando que les prepare comida y una vez que terminan de comer todos se van a dormir, pero Fitoria lleva al prota a un lugar no muy lejano y le revela que los héroes deberían ser invocados uno por reino, mientras que por otro lado vemos a los héroes del arco y la espada investigando lo que les dijo el prota, llegando a una biblioteca donde Sofía se esconde, Fitoria le dice al prota que se reconcilie con los otros héroes, pero él se niega y al enterarse de que los otros héroes también se niegan a reconciliarse con el prota, Fitoria decide que debe matarlos, al día siguiente mientras disfrutan de su desayuno Fitoria aparece y toma a Melty como rehén y exige nuevamente que los héroes dejen de pelear entre ellos o de lo contrario amenaza con matarlos para invocar a nuevos héroes, el prota se niega rotundamente por lo que Fitoria decide enfrentarse a Filo para demostrar que los héroes no son lo suficientemente fuertes como para enfrentar las olas de calamidades, Fitoria logra vencer a Filo con facilidad, pero ella no se rinde, aprovechando el duelo como distracción el prota intenta liberar a Melty, sin embargo Fitoria se da cuenta y lanza un hechizo que logra atravesar su escudo, Filo enfadada utiliza un ataque que logra dañar a Fitoria, aunque este esfuerzo la deja sin energías para seguir luchando, aunque Fitoria reconoce el valor de Filo y la declara ganadora, liberando también a Melty, concluido el duelo Fitoria designa a Filo como su sucesora y le entrega una tiara que aumenta sus poderes, mientras que al prota le ofrece un mechón de su cabello que desbloquea toda la serie de escudos Filolial, aunque no puede utilizarlos debido a su nivel insuficiente, ya después para celebrar inician un pequeño alboroto que los deja exhaustos, luego el prota se encuentra con Fitoria, quien le revela que en una de las próximas olas tendrán que realizar un sacrificio, y seguido de eso ella logra frenar un poco la corrupción del escudo de ira, lo que hace que el prota recuerde a su antiguo amo, después Fitoria los transporta a un lugar cercano a otro héroe y les proporciona una carroza para que emprendan la búsqueda de este último, al llegar a la frontera se encuentran con el peor candidato posible, Motoyasu, este no deja de atacar al prota pues Sofía le ha convencido de que el héroe del escudo ha asesinado a Ren y a Itsuki, según Sofía la sagrada iglesia observó como el héroe del escudo desató el caos invocando un monstruo, en un pueblo cercano con el propósito de asesinar a los demás héroes, Motoyasu al escuchar esto continúa creyendo que el prota ha matado a los otros héroes, Melty sin embargo nota que Sofía fue quien los asesinó e intenta inculpar al prota, Sofía crea una barrera de rayos que atrapa a su oponente y comienza una batalla en la que el prota y su grupo llevan la ventaja, por lo que el otro equipo al percatarse que están sin salida, Motoyasu usa una habilidad combinada que logran esquivar, al observarlos el prota intenta llevar a cabo un ataque tan bien combinado que su propio nivel le sugiere, un ataque en donde Raptalia junto con su escudo lograrían absorber los puntos de habilidad de Motoyasu y seguido de eso tanto Filo como Melty también se unen en lanzar un hechizo combinado para dar fin a la batalla, aunque en esos momentos Raptalia nota algo raro y es que todos los soldados que había cerca de la nada desaparecieron, pero lo más tenso fue que Filo reunió a todos en un punto para pedirle al prota que usara su escudo negro y que creara aún más escudos para poder protegerlos, ya que en pocos minutos llegaría un poderoso ataque desde el cielo y tal cual sucedió, al poco tiempo una enorme cantidad de energía los cubrió completamente destrozando todo a su alrededor, incluyendo los escudos del prota, por lo que no le quedó otra opción más que protegerlos con su propia vida, dando como resultado que nadie muriera pero el prota quedó bastante cansado y es ahí donde aparece el sacerdote ante ellos, quien estaba sorprendido de que el demonio del escudo pudiera resistir ese poderoso ataque, pero ahora él mismo se encargaría de castigar al prota por todos sus pecados al engañar y agitar a la gente del reino, y aunque Sofia le comentó que estuvo a punto de matar al héroe de la lanza y a la futura reina, el sacerdote simplemente le dice que inculparía al demonio del escudo que todos temen, y en parte no los necesitaba ellos, ya que tenían preparado un sistema de gobierno distinto al de la monarquía y para eso aprovecharían que los inútiles héroes solo han creado tragedias, el wey de la lanza liberó una bestia sellada, el wey de la espada propagó una epidemia, y el otro wey del arco no ejerció su autoridad, en pocas palabras unos completos inútiles, pero en eso el sacerdote les muestra una espada que pone bastante nerviosa a Melty, y con justa razón, ya que esa simple espada tenía una potencia increíble que entumecía las manos de nuestro prota, cada que recibió un ataque de ella, y es que esa espada era la imitación perfecta de las cuatro armas sagradas, por lo que puede transformarse en cualquiera de las cuatro armas, y atacar con mucha más potencia que las originales, pero entonces, ¿por qué invocaron a los héroes teniendo un arma así? Pues fácil, esa arma requiere una gran cantidad de poder mágico, lo que significa la vida de muchos magos, o mejor dicho creyentes, para lanzar un solo ataque, así que lo único que podían hacer era resistir los ataques o deshacerse de todos los creyentes, y aunque Motoyasu intentó atacarlo, ninguno de sus intentos logró siquiera hacerle un rasguño al sacerdote, pero nuestro prota sabía muy bien que si recibía más ataques como los anteriores, no podría proteger a todos, sin embargo en ese momento un ataque de espadas mágicas sí logra hacer algo de daño a la barrera del sacerdote, y es que también se unieron a la batalla los héroes de la lanza y la espada, los cuales le comentaron que estuvieron a punto de asesinarlos, pero fallaron, ya que ambos sospecharon de la iglesia y comenzaron a investigar en secreto, pero al ir a la catedral encontraron un libro interesante que hablaba de la existencia de una réplica de las cuatro armas, aunque alguien inspecciona el lugar donde estaba, pues en realidad todo era una trampa para ser atacados por aquel potente rayo, sin embargo fueron salvados por sombra, el pelotón bajo órdenes de la reina, así que después de atacar al sacerdote sus energías comenzaban a agotarse, y también tenían encima las tropas de la reina que estaban a punto de llegar, pero ante esas amenazas el sacerdote no se asustó ni un poco, e hizo que los creyentes ofrecieran su vida con tal de cumplir su objetivo, mientras que los otros héroes intentaban idear un plan para trabajar en equipo, pero nuestro prota ya estaba haciendo el suyo, ya que no confiaría en ninguno de ellos tres después de los tratos que recibió, y aparte estaban demasiado güeyes por haber provocado tanto desmadre y no hacer el mínimo esfuerzo por arreglarlos. Aunque gracias a todo este tiempo perdido discutiendo, el sacerdote logró reunir tanto poder mágico para lanzar otro ataque, pero cambiando de escena vemos a Fitoria recordando el cómo le decía a nuestro prota que los héroes no debían pelearse entre sí, pero nuestro prota no le aseguró nada de amistad con ellos, sin embargo recordó su promesa con ella así que aceptó a cooperar para derrotar al sacerdote, pero este aún tenía un as bajo la manga, ya que activó un poderoso hechizo llamado Catedral, que básicamente los encerraba en una enorme cúpula que no les permitiría escapar. Por otro lado vemos a la reina comandando a sus tropas listas para entrar al campo de batalla, aunque rogaba porque nuestro prota y Melty aguantaran lo suficiente hasta que ella llegara, pero ante el nuevo hechizo del sacerdote literalmente era invencible, ya que ningún ataque le provocaba algún daño. No obstante en eso nuestro prota recibe una especie de advertencia por haber usado el escudo de la serie maldita, y aunque recordó que Fitoria le aconsejó no volver a usar el escudo, este al no tener otra opción decide usarlo para derrotar al sacerdote, solo que esta vez la maldición fue mucho más potente, ya que no solo era la ira del dragón, sino también la que surge de su interior. Es así como visualiza todos los recuerdos en los cuales fue traicionado, humillado e incriminado por todo el mundo, así que era momento de dejarse consumir por su propia ira, para darles una lección a todas esas personas, por lo que este decide aceptar su nuevo poder, el cual le creó una nueva armadura que literal lo hacía estar en llamas sin sentir dolor. Sin embargo muy al fondo escucha las voces de sus fieles compañeras que intentan detenerlo para que no pierda el control, provocando así que sus recuerdos cambien a esos momentos en donde conoció a Raptalia, Philo y Melty, las cuales ahora querían salvarlo por todo lo que hizo por cada una de ellas, dando como resultado que logre controlar su poder, pero ellas terminaron con quemaduras graves al haberse acercado mucho a él, aunque da risa como el sacerdote simplemente esperó a que pasara todo este desmadre de casi media hora para decidir atacarlos, pero bueno, el punto es que ahora todos deciden atacar en conjunto para debilitar la barrera del sacerdote, que consumía las vidas de sus creyentes, pero todos esos ataques seguían sin ser un problema para él, así que lanzó un hechizo en donde serían atacados por todos lados sin poder protegerse, aunque justo a tiempo llega la reina para usar sus poderes de hielo e inmovilizar al sacerdote por unos momentos, dándole oportunidad a Naofumi de utilizar su ataque final llamado sacrificio de sangre, que tal como su nombre lo dice usaría su propia sangre para invocar un poderoso monstruo que se comería al sacerdote llegando al punto de destruir incluso la réplica de las armas, y aunque sí ganaron la batalla, al final nuestro prota terminó desmayándose por la pérdida de sangre, en eso presenciamos a Naofumi continuando el sueño del primer capítulo, donde se encuentra junto a Raftalia, Philo y Melty en la ciudad natal de Raftalia, en eso nuestro prota despierta muy madreado y envuelto en vendas, y le revelan que ha estado durmiendo durante tres días, aparte de que la reina hizo todo lo posible para salvarlo, ya que no quiere perder al héroe del escudo, en eso aparece la reina con sus espías para agradecer al prota por haber salvado su reino, y explicará razón de su tardanza en regresar, ya que tenían la intención de invocar un héroe por nación, pero el rey de Melromark se adelantó e invocó a los cuatro héroes al mismo tiempo, y para solucionarlo la reina se dirigió a calmar a los demás reinos y dejó una persona de confianza a cargo, quien casualmente falleció en la primera ola, el prota le pregunta por qué todo el reino molesta al héroe del escudo, ella explica que un antiguo héroe del escudo es la causa de ese odio, y para limpiar el nombre del prota la reina hace todo lo posible para ganarse su perdón, y le pide que se presente al día siguiente en el castillo para hacer oficial su inocencia frente a todo el pueblo, esa noche el prota tiene un sueño en el que se decapita a Sofía y al rey, lo que le hace despertar muy nervioso, al día siguiente el prota llega al castillo y se encuentra con los demás héroes, todos son llevados a la sala real donde se juzgará a Sofía y al rey, pero para desenmascarar la verdad utiliza un pacto de esclavitud temporal en Sofía, en donde le hace unas cuantas preguntas y si las contesta de manera incorrecta será castigada electrocutada, y aunque Motoyasu intenta defenderla, con la primera pregunta que le hizo la reina sobre su colaboración con el ataque del sacerdote, de inmediato fue electrocutada por mentir, luego le preguntó sobre el querer asesinar a Melty para luego inculpar al héroe del escudo y de nuevo fue electrocutada, pero el reino quedaba libre de sospechas, ya que invocó a los cuatro héroes mientras la reina no estaba, lo cual provocó serios problemas con otros reinos, aunque él intentó acusar a Naofumi sobre aquella vez que intentó aprovecharse de su hija, por lo que la reina le pregunta si el héroe del escudo intentó hacerle daño alguna vez, y cuando ella intentó decir que sí, la descarga que recibió fue tan potente que la hizo casi desmayarse, aunque Motoyasu seguía creyendo que todo era mentira, así que la reina le permite formar un pacto de esclavitud con ella, para que él mismo le pregunte todo, este intenta preguntarle sobre aquella vez que corrió a pedir la ayuda porque Naofumi quiso aprovecharse de ella, pero de nuevo cuando intentó mentir recibe una descarga eléctrica, y el rey intentó hacerse el inocente diciendo que todo lo hizo por proteger a su familia y esposa, pero la reina no cayó en sus juegos y los declaró traidores que serían despojados de todo derecho al trono, pero también serían condenados a muerte, es así como al día siguiente todo el pueblo estaba ansioso por ver morir a esos dos que provocaron muertes innecesarias por no ayudar al héroe, pero antes de ser decapitados nuestro prota comenzó a tener un fuerte miedo en su conciencia, así que detiene todo para mencionar que la muerte es demasiado buena para ellos, por lo que nuestro prota comienza a hacer burla de ellos, para después poner como ley que a partir de ese día, el rey se llamaría escoria y la princesa se llamará perra, y así vivirán por el resto de sus vidas con esos apodos, dando como resultado que la reina haga oficial esa orden, para que después se reuniera con la reina y los otros héroes a los cuales les comenta que a partir de ahora colaborará con el reino de melromarc y los demás reinos, junto a los héroes para detenerlas solas, ya que para eso fueron invocados, aunque antes de irse toda la gente se reúne para despedir al héroe del escudo, como se lo merece, y también Melty logra alcanzarlo para agradecerle por todo lo que hizo por ella y su madre, ya luego el grupo del prota está en la iglesia para por fin poder subir de clase, por lo que le deja la elección a Filo y Raptalia, al día siguiente la reina manda llamar a los héroes para darle información, pero ocultándolo con un banquete, llegada la hora los vemos reunidos con todos los demás, mientras que en el otro salón vemos a un guardia retando a Raptalia, la cual no se queda quieta y le acepta el reto, y todo porque estaba insultando a su amo, y también Melty ve a su hermana envenenando la comida del prota, por lo que terminó siendo castigada, pero dejando de lado todo este tema, la reina habla sobre unas islas que se activan una vez cada 10 años, y que multiplican la ganancia de experiencia, y para evitar peleas entre ellos, la reina habla sobre la siguiente ola, en donde si no cooperan y comparten información entre ellos, a excepción del prota morirán, puesto que no pudieron hacer nada en la ola anterior, y duda de que puedan hacer algo en esta nueva ola que será más fuerte, por otro lado vemos al salón donde se armó la pelea, y había todo un desmadre, mientras tanto los héroes le preguntaron a nuestro prota donde consiguió ese escudo tramposo que ahora tiene él, así que este les echa en cara que no hizo ninguna trampa, y que todo lo que tiene lo consiguió con esfuerzo, pero que les dirá todo lo que sabe a cambio de que ellos le den información primero, es así como le dieron mucha información básica, pero bastante útil que nuestro prota no sabía, inclusive había una habilidad que le permitía teletransportarse sin tener que recorrer tanto camino como lo hizo él, pero luego llegaron a un punto donde ellos mismos comenzaron a pelearse por la información diferente sobre cómo hacerse más fuerte, ante todo este alboroto tanto Raptalia como Naofumi se hartaron de lidiar con esta gente y decidieron retirarse a sus habitaciones, en donde Raptalia le pidió disculpas por haberse peleado al escuchar que hablaban mal de su amo, pero ante todo eso nuestro prota pensaba sobre la diferencia de métodos que cada arma sagrada utiliza para mejorar, al día siguiente se despiden de la reina para partir hacia el puerto en donde irían hacia su nuevo destino, y antes de irse decide copiar algunos cuantos escudos caros y especiales con su panel herrero ya que ahora tenía una nueva habilidad, para después despedirse de él y ahora si ir camino al puerto, pero Raptalia le pide hacer una pequeña parada en lo que solía ser su pueblo natal, ahí visitaría una tumba que hicieron en nombre de su amiga Rifana, al igual que muchas otras tumbas de la gente que murió por aquel ataque, y mientras caminaba por el pueblo se encontró con un raro hombre y una chica que también estaban muy sorprendidos por el desastre de ese pobre pueblo, y después de una pequeña charla ambos se retiran hacia otro lugar, aunque después eso pone muy pensativo a nuestro prota en cómo se lo tomarán Raptalia y Filo cuando tenga que volver a su mundo original, así que debía lograr hacerlas muy felices para que no sufran cuando él se vaya, aunque ya una vez dentro del barco se vuelve a encontrar con el hombre del pueblo, el cual se presenta como Lark Perk junto a Teresa Alexandrit, los cuales se ríen al escuchar el nombre del prota, pues piensan que está soplantando al héroe del escudo, ellos piensan que el héroe del escudo es una persona que usa a los demás para beneficio propio, pero luego los dueños del barco le piden a los héroes que den unas palabras para alentarlos, pero al llegar a la popa del barco se encuentra con los otros héroes mareados, mientras que Filo andaba cazando pescados entre comillas, pero en eso Teresa le pide un favor al prota, la cual le menciona si puede fabricar un accesorio con los materiales de la bolsa, este acepta hacerlo en sus ratos libres, ya en la isla lo recibe el dueño de esas tierras para que conozcan el lugar, para luego verlos en una especie de tótem en donde nuestro prota le unas inscripciones de una piedra, lo cual le da más poder a Filo, pero en eso aparece el arco junto a Teresa, quienes le proponen hacer equipo para subir más niveles, el prota acepta pero primero tienen que acostumbrarse al lugar, así que van a ganar experiencia a un prado donde cazan unos tipos de slime pero no reciben nada, para que luego salga uno por uno de los héroes, queriendo saber el motivo del por qué no recibían experiencia, por lo que el prota evitando problemas decide irse a otra isla, donde los monstruos eran más fuertes pero ganaban mucha más experiencia, aunque las armas de Raptalia y Filo estaban muy desgastadas, por lo que absorbiendo los drops de la bestia que derrotaron les fabricó un arma a cada una de ellas, llegada la noche revisan sus recompensas, en donde aparecen Lark y Teresa buscándolos, porque el capitán estaba preocupado ya que no volvieron antes del anochecer, al llegar al pueblo se ponen a festejar y vemos cómo se divierten, al día siguiente el prota le entrega el accesorio que Teresa le había pedido, quien al ver el trabajo bien hecho comienza a llorar sorprendiendo a nuestro prota, quien se sorprendió más cuando Teresa le da una bolsa llena de monedas de oro, pero pensando que no es suficiente le dice a Lark que también le entregue su bolsa de dinero, más tarde vemos cómo el grupo se dirige a una isla, donde Lark menciona que él es nivel 56 y Teresa 52, donde el prota se da cuenta que no son aventureros normales, y una vez llegan a la isla Teresa lanza un hechizo para probar su nuevo accesorio, quedando sorprendida de lo poderoso que era, por lo que deciden ir por un jefe, en donde nuestro prota usa provocación llamando la atención de todos los enemigos, para que así Teresa lanza un hechizo para acabar con los enemigos pero también ataca por accidente al prota, sin embargo este no se quema a pesar de estar envuelto en llamas, para luego mencionar que el jefe dejó un objeto raro, ya al atardecer deciden disolver el grupo y que cada uno siga su camino, por lo que el prota decide tomarse el día libre y descansar en la playa, aunque en eso filo se acerca nuestro prota diciéndole que encontró unas ruinas muy raras, por lo que el prota saca un traje de pingüino pero es interrumpido por Raptalia, quien vestió un traje de baño bastante potente y quería saber qué le parecía a su amo, aunque al final este le dijo que era perfecto pero no se lo decía a ella, sino que así estaría más cómoda cuando entrara al traje de pingüino para poder resistir dentro del mar y así investigar las ruinas que mencionó Filo, al entrar al templo Raptalia usa un hechizo de luz revelando que hay un reloj de arena de los dragones ahí también, por lo que nuestro prota decide enlazar su escudo con el reloj apareciendo una cuenta regresiva de la siguiente ola, que será dentro de dos días, al enterarse de ello dan aviso a la reina y preparan barcos para combatir la ola que se avecina y así evitar bajas significativas, en donde también los acompaña Melty, pero en eso también se percata de que Lark y Teresa también pelearán con ellos dejándolos sorprendidos, llegada la hora son transportados donde será la siguiente ola y como imaginarás la batalla se dará en alta mar, los tripulantes usan bombas hechas de vallas de alcohol que hace que los monstruos marinos se embriaguen y no puedan esquivar las flechas, pero en eso aparece un monstruo más grande destruyendo uno de los barcos en donde se encontraba el héroe de la espada, por lo que la reina le dice a nuestro prota que como es el más fuerte que los distraiga, así que él se lanza al agua en donde utiliza reacción agresiva, llamando la atención de la bestia quien lo lleva a la superficie y los otros héroes puedan atacarlo pero este ni siquiera se inmuta y sigue atacando a los barcos, por lo que Raptalia le lanza un arpón el cual si consigue hacerle daño, pero en eso aparece un monstruo marino que secuestra a Melty, pero aparece Lark salvándola y después lanza un tornado acabando con los monstruos e impresionando a la tripulación, en eso el prota le pide que acabe con la bestia gigante, así que sacándolo del agua Teresa usando lluvia de rayos explosivos mejora el arma de Lark quien usa gran aro eléctrico, logrando así acabar con la bestia fácilmente, pero en eso llegan los demás héroes que sólo querían repartirse el botín del monstruo, pero Lark les dice que son demasiado débiles para ser los héroes, por lo que los mandó a volar con un ataque, pero después de eso el prota le pide una explicación y él les revela que son héroes de otro mundo que también está por ser destruido y para evitarlo tienen que matar a los cuatro héroes, por lo que los otros tres héroes se enfrentan a él, pero éste los derrota sin mayor esfuerzo, así que la reina también decide atacarlos, pero Teresa crea una barrera para defenderse, para luego usar una joya la cual provoca una lluvia de meteoros acabando con los barcos, para luego usar lluvia tranquila, ya que su objetivo son sólo los cuatro héroes y así es como da inicio la nueva batalla entre el grupo de nuestro prota contra Lark y Teresa, mientras que por otro lado vemos a Melty quien decide ir a apoyar al prota, en eso Teresa usa llamarada pero éste se desvanece antes de tocar al prota, en donde se escucha una voz la cual no quiere lastimar al prota, pero Lark sí lo ataca, así que éste se cubre con su escudo pero igual recibe daño, por lo que Raptalia lo defiende, para que después éste le explica al prota que utiliza una técnica la cual entre más defensa tenga al enemigo más daño le causará, pero en eso llega Melty quien les dice que no permitirá que lastimen al prota, por lo que el prota decide revelarle las técnicas que usará, ya que éstos acordaron tener un duelo justo, por lo que Lark se lanza contra el prota quien contraataca con su escudo de veneno, para luego combinar los ataques con sus compañeras, y Raptalia consigue lastimarlo para estar a punto de acabar con él, pero Teresa ataca a Raptalia aunque nuestro prota la protege, pero es ahí donde escuchan una voz del cielo y aparece Glass, quien ataca a nuestro prota pero no consigue dañarlo, seguido menciona que el prota no está peleando en serio con solo ver su escudo, ya que éste puede usar un escudo más siniestro, y a pesar de no usarlo consiguió evitar sus ataques y lastimar a Lark, así que halaga la fuerza que nuestro prota obtuvo, por lo que Glass se lanza contra el prota, quien contraataca con el escudo devora almas, lo que asusta un poco a Glass y hace que Teresa intervenga para luego lanzar un ataque combinado con Glass, provocando que nuestro prota use prisión de escudo, lo que la deja un poco sorprendida ya que era una de sus técnicas más poderosas, y el prota aprovecha para pedir que la dejen pelear solo contra Glass, y que ellos se encarguen de Teresa y Lark, por lo que llevando Glass a un lugar más apartado, ésta menciona que debe confiar mucho en sus compañeras como para dejarlas solas, en eso el prota le pregunta si ella también es un héroe, ésta le responde que es la heroína de los abanicos, pero también controla armas vasallas, y luego de intentar atacar a nuestro prota, éste usa el escudo devorador de almas, provocándole un gran daño, en eso menciona que para una persona normal solo le absorbe sus puntos, pero al parecer con ella parece quitarle vida, por lo que le dice que se vaya para terminar la oleada, pero ésta le dice que la batalla terminará cuando uno de los dos muera, por lo que decide atacarlo y el prota de nuevo usa su escudo, el cual menciona que si continúa morirá, pero ella le responde que mientras ella viva no se dará por vencida, en eso nuestro prota medita en lo importante que es el mundo para él, mientras que Glass se toma una poción recuperando toda su energía y atacando al prota, así que Raptalia decide ir a ayudarlo diciéndole que ella es la espada del héroe del escudo, por lo que decide usar el escudo de ira, pero ésta resistió el ataque y en eso aparece una cuenta regresiva, por lo que ambos deciden pelear con todo su poder, pero Raptalia intenta detenerlo, a lo que éste le dice que una vez termina en las olas, él regresará a su mundo, por lo que no le importa lo que pase con él, pero cuando estaba a punto de lanzar su ataque, es interrumpido por una chica quien le lanza unos barriles, que se destruyen en el aire, provocando que Glass se sonroje, debido a que esos barriles eran de alcohol, pero al contrario de Glass, a nuestro prota no la afectó, aún así ella quiere continuar pero es detenida por Lark, quien le dice que no les queda tiempo, por lo que despidiéndose de nuestro prota, estos desaparecen al igual que la oleada. Una vez regresan al pueblo, vemos como nuestro grupo disfruta del viaje, mientras que Naufumi piensa si podría derrotarlos en caso de que volviera a encontrárselos, y también piensa en las palabras que le mencionó Fitoria, en donde vemos a Philo rescatar a una chica, la cual se llama Risha, y Melty explica que fue expulsada del grupo del héroe del arco, debido a que la acusaron injustamente, ya que decían que ella rompió un accesorio de Itsuki, a lo que nuestro prota entiende cómo se siente, ya que él también pasó por lo mismo, así que ella sin saber qué hacer, nuestro prota le dice que es la más fuerte de todos, ya que fue la única quien lo ayudó en la pelea, por lo que decide entrenarla para demostrar que puede volverse más fuerte, y demostrarle a Itsuki del error que ha cometido, por lo que al día siguiente deciden partir a su nuevo destino, en donde la reina le pregunta que deseas como recompensa, por haberse encargado del sacerdote, y una vez regresan al reino van con el herrero el cual le dice que ella engañó a otra chica, pero también le pregunta si se quedará un tiempo, aunque Naofumi le dice que se irá pronto, ya que tiene un lugar que visitar, lo que provoca curiosidad en Raptalia, pero el herrero le dice que es una chica con mucha suerte, una vez parte a su destino, Raptalia le pregunta dónde van, a lo que Naofumi le responde que ahí la espera la recompensa de la reina, y Raptalia le dice si estará siempre a su lado, sin embargo, esta se percata que huele a agua salada, y se dan cuenta de que irán al lugar donde esta creció, por lo que al llegar son recibidos por Kel y Van, en donde también aparece Melty la cual menciona que ese pueblito pasará a ser gobernado por Naofumi y Watani, y al dejar sorprendida a Raptalia, el prota le menciona que necesitan una base para prepararse, y que pidió esa tierra como recompensa, por lo que llegando a la catedral se encuentran con la anciana luchadora quien se encarga de entrenar a los nuevos soldados, por lo que sale a ver cómo sigue la reconstrucción del pueblo, Raptalia le pregunta por qué es el lugar, y nuestro prota le responde que será el símbolo para combatir las oleadas, además de entrenar y llegar a alcanzar el poder de los héroes, pero Raptalia lo interrumpe sujetándolo del brazo, y le dice que es como si estuviera preparando todo para poder desaparecer tranquilamente, ya que una vez terminen las olas, este se irá, pero Raptalia no quiere eso, sino que quiere que se quede a su lado para siempre, pero el prota le dice que antes dudaba en quedarse, pero ya no le está, ya que ella es el motivo por el que sigue combatiendo las oleadas, además de conocer a mucha gente en ese lugar, por lo que se propuso defender ese mundo como el héroe del escudo, así que le pide que siga siendo su espada, alegrando tanto a nuestra waifu quien lo abraza de la emoción, pero en eso aparecen los demás quienes estaban espiándolos, mientras que Keel izaba la bandera del pueblo, donde Raptalia menciona a Rifana que su bandera volvió a caracterizarse, y nuestro prota se da cuenta que esa bandera tiene el símbolo de cuando él y Raptalia comieron por primera vez, y todo esto significa el término de escribir la historia del héroe del escudo en aquel libro, y hasta aquí llegaríamos con este resumen, que de hecho ya tiene su segunda temporada, pero por ahí había comentarios diciendo que no era tan buena, de todos modos me gustaría saber su opinión en los comentarios de que tal les pareció esa segunda temporada, por lo que no se olviden de dejar su like, suscribirse, y sobre todo dejar un comentario de que les ha parecido este video o que otro video les gustaría que trajera, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen, goodbye.